Buenos Días ¡Gracias! Buenos días y gracias por la invitación. Para nosotros es importante la integración de los títeres como elementos pedagógicos en momentos académicos, ya que estos aportan muchísimo al tema de la expresividad, de la creatividad, la expresión de las emociones. Y además, hace poco estuvimos celebrando el Día de la Creatividad y creo que es necesario que en las salas de clase se integren estos elementos que van a aportar que los niños pierdan el miedo, se aprendan a relacionar con otros niños, aprendan del lenguaje. Porque algo que nosotros promovemos en nuestros cursos es que los niños y las niñas escuchen un lenguaje natural, un lenguaje normal, no tan mimado, por decirlo así, y que esto pueda permitir que los niños también reconozcan el cómo hablar y el cómo decir las cosas. El interactuar, el poder socializar y el poder quitarse el miedo muchas veces a los niños de poder tener una comunicación con sus otros compañeritos, esto a veces no permite que tengan un desarrollo adecuado dentro de la educación, porque obviamente no encuentran forma de cómo llevarse bien, o como ya decía vos, el tener el lenguaje adecuado, no tanto muy mimado y entendemos muy bien esa parte. Y obviamente los títulos aquí vienen a ser una gran herramienta, porque te permiten que los niños puedan desde la creación, pero también desde el uso de ellos, el poder comenzar a tener una interacción, el quitarse el miedo, el polvo, es parte esencial, esto no solo es la parte motora, la parte psicológica también ayuda. Sí, claro, y creo que por eso son característicos nuestros dos cursos, porque tenemos cursos para niños y cursos para adultos, que con los niños trabajamos el tema de creación de historia, de jugar, de conocer a los personajes, hemos trabajado en algunos momentos el miedo, y han hecho el miedo en títere, y eso también ha permitido que ellos se encuentren con su propio miedo y puedan jugar con él. Entonces, con los niños tenemos una metodología bastante lúdica, y en el caso de los adultos, de los educadores, es lúdico para los niños y las niñas. Entonces, ellos juegan de cara a cómo compartir con los niños y las niñas, también aprenden a escribir historia, a contar historia, a la manipulación del títere, la creación del teatrino, que en este caso se trabaja sobre una mesa, porque puede ser hecho para la sala de clase, entonces el profe ya se siente en el piso, solo pone el teatrino de caja sobre una mesa escolar, y ya puede hacer la manipulación de títeres y puede integrar a los niños a continuar la historia. Entonces, también ese es un tema de improvisación, y aporta muchísimo al tema de la creatividad, la expresión oral, la integración con otros, la resolución de conflictos. O sea, si nosotros nos ponemos a evaluar todos los pros de usar títeres en las escuelas, creo que estaríamos más conscientes de que es necesario seguir haciendo uso de ellos. Oye, te ayuda, voy a decir algo muy interesante, el hecho de poderte enfrentarte a tus mismos miedos, te ayuda a ello, te ayuda a que puedas superar este tipo de miedo o barrera haciendo títeres. Ya decías vos la parte de la creatividad, el hecho de poder hacer que los niños creen un cuento, la fábula, la imaginación de ellos vuela, el hecho de poder crear personajes haciendo estos títeres. Y también lo bonito es el de la parte de la docencia, o también de la parte de los psicólogos, o los mismos pediatras que quieren a veces quitarle el miedo o el temor a sus pacientes, o a cualquier visitante o cliente, pues les permite también los títeres el poder tener esta forma de interactuar. O sea, es un mar que, mejor dicho, es un mar de opciones que te ofrece el hecho de la parte de los títeres con los niños y adolescentes de poder tocar temas también, como ya decías vos, el respeto, el sociabilizar, el bullying, el radicar el bullying desde la parte de ver desde una mini obra de teatro con un títeres, lo que es esto. O sea, a que el conocimiento se vuelve más creativo, porque aprendes de una manera visual, sin necesidad de estar, obviamente, leyendo, 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 que a veces para muchos les puede costar en su momento. Claro, y podés integrar un tema específico de la escuela a través de una obra de títeres y vas a captar más la atención de las niñas y los niños. Además que dentro de nuestros cursos son tres tipos de títeres que aprenden a elaborar. El títeres plano, el títeres de guiñol, el títeres de marote y hemos integrado este que se realiza con botellas de gaseosa. Entonces, casi todos nuestros títeres son elaborados con material reciclado. Es por eso que también integramos los materiales en el pago que realizan los participantes, porque es de fácil acceso los materiales. Entonces, estás seguro, pues, que para tu uso académico vas a poder realizar en cualquier momento otro títer. Oye, ¿cuándo son estos talleres? Para que nuestros talleres también puedan anotar y ahí conocer, igual que uno se está en efecto al día, ¿a partir de qué edad pueden, obviamente, o casarse en niñas? O sea, obviamente en adultos sabemos que ya, obviamente... Sí, a partir de niños son desde los seis años. Podemos trabajar con niños y niñas desde los seis años. Para ellos son todos los viernes por la tarde, de tres a cinco. Iniciamos dentro de dos viernes. El costo de los niños es de 20 dólares por mes. En este caso son dos meses el curso con ellos y ellas. ¿De este viernes al otro viernes? Sí, de este viernes al otro. Iniciamos el 5 de mayo, exactamente. Y con los adultos iniciamos el domingo 7 de mayo. El de los adultos cuesta 28 dólares, lo tenemos con un precio especial, porque también hemos tenido bastante aceptación con grupos religiosos. Entonces, hemos aperturado ahorita para educadores y grupos religiosos en 28 dólares. ¿Cuántos días estamos viendo los cursos? Una vez a la semana, los niños viernes y los adultos los domingos. Así es. Son ocho sesiones, por lo tanto son dos meses de taller y durante todas las sesiones aprenden a elaborar el títere, a construir historia, a manipular el títere, a construir un teatrino en el caso de los adultos. En el caso de los niños utilizan nuestro teatrino para integrarse en los espacios. Oye, pero por lo menos los niños ya entendemos muy bien que usted puede llevar a sus niños y niñas a partir de los 6 años. Sí. Para que puedan ellos obviamente tener esta experiencia y cuando les va a ayudar en su desarrollo, en su conocimiento, en su expresión, en la forma de cómo obviamente expresarse, porque por medio de los títere pueden empezar acerca de situaciones que pueden estar viviendo, en fin, tantos beneficios que puede tener el llevar a cabo estos teatrino. Pero en los adultos de igual manera, esto va dirigido a quienes. O sea, hablamos por ejemplo de dos casos, profesores, hablamos de psicólogos, pero también hablamos de la parte médica, porque pediatras también pueden tener esta capacidad para poder involucrarse. Sí, en el caso de adultos no tenemos límite, ¿verdad? Es cualquier adulto que quiera, hasta papá y mamá, que quiera aprender a usar títeres y quiere integrarlo, porque tal vez tiene un niño de 3 años y tiene problemas de lenguaje, entonces quiere integrar los títeres. En ese proceso educativo, como familia, también se pueden integrar. Y decía también que hay grupos religiosos, en otras palabras, pastorales, comunidades, ministerios, que en la parte de canto, evangelización, en la parte de desarrollo y fe, que en fin, pues tienen esta excelente opción para poderse desarrollar y tener una nueva herramienta para poder ocupar al momento de llevar a cabo diferentes actividades. Pero también está bajada a todos aquellos que están en Boy Scout, a todos aquellos que trabajan en servicio social, a aquellos que quieran trabajar con niños, que están en los colegios y que tienen un acercamiento con los niños, pues qué mejor que puedan tener esta alternativa para poder quebrar ese hielo, esa barrera, por medio de los títeres. Ahora, pero también esto va dirigido a la gente de teatro, esto va dirigido también a todos aquellos que quieren conocer mucho más, y no solo el hecho de tener una forma de expresión, hacerlo también por medio de títeres. Sí, además a grupos que ofrecen actividades de animación en piñatas o algo, y quieren integrar el servicio de títeres, también pueden acercarse con los otros. Porque nosotros preparamos toda la metodología completa, el tema de utilizar material reciclado, aprender a realizar hasta cuatro tipos de títeres, también que soportan muchísimo para poder ofrecer un servicio de calidad. Es más, si necesitan aprender a realizar un teatrino mucho más grande, nosotros tenemos los planos, el cómo realizarlo, porque se puede hacer de material de PVC, entonces tampoco necesitas tanto para realizarlo. No tiene que tratar de ocupar madera o diferentes materiales. Después de ser que algo muy accesible puede hacer estos teatrinos que ya mencionaba por acá, Miguel. Oye, Miguel, y algo que te interesa también, he dicho que ustedes han venido, las veces que no han visitado por acá, ha venido llevando a cabo este tipo de actividades. O sea, que hay gente que a los vídeos también pueden involucrarse, o sea, si le gusta, le fascina, siempre tiene un nuevo conocimiento, o mejor dicho, siempre aprende algo nuevo, aunque haya visto algo de títeres, pero puede obviamente aprender algo nuevo. Sí, de hecho hemos tenido algunos de los participantes ya como monitores en estos cursos. Ok. Que eso también permite desarrollar habilidades de facilitación, que ya depende del docente que quiera aprender mucho más. Y hemos tenido tres participantes que se han integrado como cofacilitadores, que ya eso ya va a desarrollar más habilidades y además que nosotros le extendemos una constancia de haber facilitado junto con nosotros y eso les va a permitir abrirse más puertas también a nivel laboral o profesional. Y bien, yo no sé cuál es tu época, yo sé que vos sos más chavalos, pero en mi época llena de Federico también teníamos un momento que aprendíamos de parte de títeres. Yo me acuerdo que nosotros, en los domingos nada más que existía la sala experimental en esa época y nos tocaba ir a poder ver la parte de títeres todos los domingos a las 3 de la tarde. Bueno, era abierto, pero igualmente en los colegios nos enseñaban desde la parte del teatro el cómo trabajar con títeres y cómo poder expresar. Y esto te ayuda también a la seguridad y la confianza del niño. Nos quedan dos minutos. Exactamente. ¿Qué le pueden decir a aquellos padres que a veces pueden decir es que mi hijo creo que no puede ser diestro o bien lucho en esto, en el desarrollo de este tipo de materiales? Porque no lo veo así, pero no saben que esto le puede ayudar en otro tipo de desarrollo desde el niño y desde la parte de la seguridad o la parte también del conocimiento motriz. Por favor. Sí. Yo creo que, bueno, hay que darle la oportunidad a los niños y a las niñas que encuentren sus habilidades, que encuentren la pasión que ellos traen y que los integren. Nosotros facilitamos que los niños y las niñas vean los títeres que han elaborado en los cursos anteriores para que también ellos puedan sentirse seguros de que pueden realizarlo. Y trabajamos desde eso, pues, que reconozcan que los niños y las niñas sí tienen habilidades, que pueden integrarse a estos espacios. Y a los educadores que reconozcan el valor del títer en el uso educativo porque van a mejorar muchísimo en temas de la atención, la disciplina y la comprensión lectora, que es un tema que es muy delicado de trabajar en Nicaragua. Hay niños que leen, pero no están comprendiendo lo que están leyendo y que a través del títer se puede integrar porque ellos pueden construir historia con los niños y las niñas. Entonces, pues, que nos visiten o nos llamen. Nuestro número es el 8828-3803. O nos pueden visitar aquí nomás en Bolonia, de Mansión Teodolinda, tres cuadras abajo, en Casa 908. Ahí estamos ubicados a mano derecha. Y en redes sociales aparezco como Miguel Martínez. Ahí nos pueden encontrar y ahí pueden solicitar información sobre el pensum académico, títeres elaborados, participantes que han habido, experiencias de éxito, digamos, que han integrado ya, por ejemplo, en las fotografías, los títeres hechos de botella. Títeres fueron realizados posterior a nuestro curso y eran títeres nuevos ya, que ellos hicieron después de nuestro curso y ya estaba integrado en su vida cotidiana, pues, de la iglesia. Excelente. Mi estimado Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Para niños inician el 5 de mayo, para adultos el 7 de mayo, usted tiene la oportunidad de poderse acercar y el poder conocer un poquito más acerca del mundo de los títeres y cómo implementarlo en su cotidianidad. Nos vemos en unos minutos, pongamos una pausa y venimos con más invitados. ¡Gracias! 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 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni